¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! 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 ¡La bombella, la bombella, la bombella! ¡Vuelan alto las águilas! ¡Se ponen en ventaja 1 a 0 con esa linda camiseta! ¡Felipinio en el nombre del gol! ¡Cuatro minutos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Déjenlo volar nomás! ¡Dos a cero el partido! ¡Mano, mano! ¡Cara a cara Beledes! ¡Ahora sí remate y gol! ¡Gol! 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 ¡Mano, mano! ¡Gol! ¡Fuelico para Elian Joel! ¡Gol! 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 ¡Muy azulado el Celeste! Va de Relsexeca! ¡Ese va! ¡Gol! 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 29, 2.50, tenemos de partido. Compromiso está 0 a 0 entre Tigres y la UCB. Domina, Skis, llega, Skis, llega, Skis. Le pega desde acá, deja hacia arriba, va Alexander. ¡Gol! En medio vagonista, un grande de antaño apoyando a la Liga Peruana y a Juega PES de Claro Gaming. Y a Pecheche le gusta... No, espera, espera, ¡el remate! ¡Gol! ¡La bombilla, la bombilla, la bombilla y otro más! En el partido, en un evento ecuménico, el gato aparece. Y más en claro.pe barra plan ideal. Claro.pe barra plan ideal. Viene el remate hacia arriba, va el cabezazo a Alexander, le pegó. ¡Gol! ¡La bombilla, la bombilla, la bombilla, la bombilla! ¡Hat-trick! El goleador de la noche, UCB, 3, Tigres, 0. ¡Ah, Jesus! Exactamente, bomba. Vamos a ver, se tiene que recuperar porque ha dado un pase importante. ¡Un gole! ¡Gol! ¡La bombilla, la bombilla, la bombilla! ¡Parece usaba a Ben Belé! ¡Para mandarle al fondo de la red del partido que arranca con todo UCB! ¡Está con todo! ¡Está con Tuti! ¡1 a 0! Victoria. Enciendo el conjunto de camiseta. Azul comenta el chumpi. Otro amigo que tenemos en vivo y en directo, controlando la pelota para Marc. La deja hacia arriba, rebate de pierna derecha. Viene el gol, viene el gol, picó y gol. ¡Gol! ¡La bombilla, la bombilla, la bombilla! ¡Llega Killian, llega Mbappé! ¡Lo pone 1 a 0! ¡Se pone en ventaja el conjunto blanco! Sudamérica PES está rido en el marcador, comenta Chumpi. No hay duda, ingresa despacio y nos dice que Sudamérica PES está ganando 1 a 0 Pacífico. Cuidado, aquí puede venir el empate. Empate, gol. ¡Gol! Nuestro amigo Killian Mbappé, con una ragona espectacular. El paso en profundidad, parece un otro gol bombástico. ¡Gol! ¡La bombilla, la bombilla, la bombilla en un partido que no te deje respirar, que no da margen para absolutamente nada! Llega Antonito del otro lado, palo y palo. No hay tregua, tío 2 a 1, 90. Bueno, va para sacar nuevamente Pogba, la deja Pogba, está Marcián, la va dejando Marcián, rebate de pierna derecha, gol. ¡Gol! ¡La bombilla, la bombilla, la bombilla! 5-4 más en el partido, 5-4 más en el compromiso. El evento está bárbaro, el evento está trepidante, es ecumérico. No te deja ni pispiar otra cosa, porque te vas y te perdés este gol de Mbappé. Tiene que venir a dominarla, tiene que venir a sacarla, Willy Frey, la va poniendo en el mano, mano, cara a cara para Ruber. Se viene Ruber, explota acá la bombilla, sí, explota acá, sí, explota acá, sí. ¡Gol! Dos partidos seguidos de Alfonso Ugarte, chumpi querido. Sí, efectivamente. ¡Ribote, que no puede llegar, gol! ¡Ribote, que no puede llegar, gol! No pudieron sacar la pelota, es increíble. Vamos a tener a todos los clasificados el día de hoy, Willy. ¡Uy, cuidado! ¡Gol! La bombilla, la bombilla, la bombilla, aparece el mando aquí. También tenemos el mando. ¡Ribote, gol! ¡Gol! La bombilla, la bombilla, la bombilla, llegó en abre. Le arrebató cruzado el balón, el portero que no pudo hacer absolutamente nada. El partido arrancó con todo. Frenético, extraordinario, exclusivo de la pantalla de Claro Gaming. Para un ciclo, nada más. Espérame, espérame. Ahí arrebató, le pegó de pie en izquierda, gol. ¡Gol! La bombilla, la bombilla, llega a Tomás, aparece en mala. Y Ublense se pone a tiro de partido. 2, 13, minuto 70, comenta Bebe. La cara, centro, atrás. Centro de la muerte, centro de la muerte, centro de la muerte, y gol. ¡Gol! La bombilla, la bombilla. Remate que tienen que sacar desde ahí, remate que tienen que sacar desde la defensa. Va para Martins, va a dejar el mano a mano, dominó, gol. ¡Gol! La bombilla, la bombilla, la bombilla. La bombilla, el partido está a 3 a 0, absolutamente liquidado. El partido está a derecho, Moreno, la tiene Moreno. Aquí está Moreno, remate de pie en la izquierda, gol. ¡Gol! La bombilla, la bombilla, la bombilla. Se viene Manucci, lo decido de Bog. Ahora le digo, ahora le digo, porque se viene el remate de por bajo, viene, viene el gol. ¡Gol! La bombilla, la bombilla, la bombilla. La banda al fondo, la red del partido, se abre con todo. San Roque, San Roque. El fútbol club que le gusta a la gente. La pelota va en el minuto 70. Tiene que dejarla por el costado derecho en abre, y se viene en abre. Y va a dejarla para Levan 2, tiene el mano a mano, gol. ¡Gol! La bombilla, la bombilla, la bombilla. Así que Atlético Grau ve para mandarla al fondo de la red del partido, totalmente liquidado. 3 a 1. La bombilla, la bombilla, la bombilla, la bombilla, la bombilla. ¡Gol!